Hola, ¿cómo están? Aquí, con el gusto de siempre, me piden esta canción en las redes, esta canción de José Alfredo, espero que les guste. Salud. Ya saben, soy su amigo Santiago Arroyo. Las quiero mucho. Estoy en el rincón de una cantina oyendo la canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Qué amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que pague mal ¿Quién nos sabe en esta vida? La traición tan conocida que nos deja un mal amor Que no llega a la cantina exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Besuchuladas Besuchuladas Gracias.